Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que es una ventana que nos permite tratar de comprender esta nueva normalidad, estos retos y desafíos de la pospandemia. En esta ocasión tenemos al profesor Bernard Macquat. Agradecemos su presencia, espero haber pronunciado bien su nombre y tengo entendido que usted es un estudioso del campo del derecho. En ese orden de ideas, pues un poco quisiera saber, esta coyuntura del coronavirus, ¿qué impactos ha generado en la estructura del Estado y en la forma de comprender su proceder? Bueno, muy buenos días y en primer lugar, por supuesto, muchas gracias por la muy amable invitación a este evento. Bueno, claro, yo no estoy analizando desde la ciencia médica, sino mi análisis es desde la perspectiva de la ciencia constitucional. Yo de mi formación soy jurista, claro, muy abierto también a la ciencia política. Es decir, la pregunta me parece muy oportuna, ¿qué tiene que ver Corona? Lo que ha pasado en este año, ¿qué tiene que ver con el Estado, con la estructura del Estado? Estamos en un proceso del cambio de la lógica de funcionamiento del Estado constitucional democrático que conocemos también en Colombia desde hace aproximadamente dos siglos. Y vamos a decir, yo tengo una cierta preocupación. Y esta es la preocupación que como un fenómeno casi mundial en múltiples países de la Tierra tenemos esta tendencia hacia mucho más autocratismo que en todos los decenios anteriores. Una tendencia el autocratismo que es la peor en Europa Central desde la Segunda Guerra Mundial, en la península ibérica a partir de los años 70 o en América Latina desde los años 80. Es decir, lo que pasa ahora no es algo normal, por eso tampoco me gusta mucho la palabra de la nueva normalidad. pasa algo muy excepcional con la justificación de un peligro ante un virus que efectivamente es de medio bajo impacto, no es la peste negra, que frente a este virus, bueno, múltiples estados, la mayor parte de esta tierra se ha decidido medidas duras que tienen tres efectos principales para el estado constitucional. Esto es primero, que se ha suspendido o limitado la mayor parte de los derechos fundamentales de la respectiva carta. Segundo, hay un efecto al equilibrio de poderes porque la corona política llevó a una concentración de las decisiones en manos de la rama ejecutiva. Los parlamentos o congresos fueron muy, resultaron muy marinados. Y tercero, si queremos entender nuestros estados como democracias, en este caso partimos del pueblo como el soberano, pero en varios estados, también en Colombia, también en Argentina, en Perú, el pueblo, el soberano, resultó encarcelado en casa durante una variedad de meses, no solo algunos días. Una cosa que nunca había pasado antes en la historia mundial, es absolutamente único, no son novedosas las pandemias que habían existido desde siempre, pero esta forma de reacción es absolutamente novedosa, y yo tengo la preocupación si esto no solo demora algunas pocas semanas o meses, sino ahora parece que nos acercamos en marzo a un año, eventualmente más. En este caso hay un proceso de aprendizaje, el pueblo, la gente, los políticos, todos nos acostumbramos a esto y aprendemos a amar esta, oifimísticamente así llamada nueva normalidad, que es mucho más autocrática. Entonces, ¿eso quiere decir, por ejemplo, en las teorías de la ciencia política, estamos en un estado más jueciano, un leviatán que recuperó las fuerzas y que ahora con justificación somete las libertades de los individuos, o es más allá? Bueno, el leviatán siempre es un concepto también difícil, por ejemplo, yo no soy el mejor amigo de este monstruo del mar de Thomas Hobbes, este es más una visión de terror del Estado, es más una visión del lado oscuro del Estado en general, pero muchas veces usamos esto de modo metafórico en ciencias políticas, pero por ejemplo en América Latina muchas veces se ha partido de poderes estatales que no son tan eficientes, más del leviatán de peluche que no ha logrado bien mostrar la eficiencia, y lo interesante es que especialmente Estados con esta crítica de una cierta debilidad, que ellos reaccionaron tan dura o teatralmente, por una parte, es una primera observación, pero además me parece que hay una tendencia a un Estado mucho más policial, porque en la corona política vemos dos tipos de normatividad que son centrales en muchos países, derecho penal, castigar a la gente, derecho policial, supervisar a la gente, por un montón de normas detallistas, que a veces tienen connotaciones un poco grotescas, absurdas, como pico y género, y estas cosas, pero en este tenemos muy dramáticamente un aumento de esta tendencia Estado policial, y este Estado policial también recuerda a épocas del pasado, por ejemplo, en el así llamado absolutismo, hubo estas ordenanzas de la llamada buena policía, y en este también se reglamentaron todo aspecto de la vida, cuántas personas se puede invitar, que tal y tal cosa para la fiesta, para el encuentro, sería prohibido, largas listas, y también este tuvo una finalidad de defenderse contra la desgracia en la época de la peste negra. Pero realmente queremos volver a un régimen preilustrado con connotaciones que llamamos muchas veces medievales, aunque, bueno, exactamente absolutismo, no es la Edad Media, sino la Modernidad Temprana, peruanos, lo parece muchas veces muy medievales. De todas maneras, crece esta tendencia al Estado policial, me parece. Esta figura del Estado policial se fundamenta en estos miedos, en esta suerte de, usted lo llama, psicosis colectiva, como un régimen de terror para poder someter. Recuerdo el estudio de Michelle Towsing en el Putumayo, que habla precisamente del régimen del terror para imponer orden en la casa, que está como sucia, los ciudadanos no se pueden controlar por sí mismos, sino que tiene que ser el Estado el que trate de regular hasta las situaciones o ámbitos más privados del individuo. Esto es una muy interesante pregunta, ¿cómo es la relación entre miedo y poder? ¿Y cómo se construye esta relación en la crisis actual? Bueno, creo que no es ningún gran secreto. También hay publicaciones al respecto que miedo es una estrategia gubernamental típicamente en regímenes relativamente autocráticos. Por ejemplo, un autor alemán, Mausfeld, ha escrito un libro sobre poder y miedo. Es decir, en este caso se producen miedos colectivos con los cuales se justifica finalmente más seguridad, pero una seguridad muy efímera, si la logramos realmente, una seguridad a costa de la, no solo de la libertad, sino de la dignidad humana como tal. Bueno, estos debates de seguridad conocemos con fundamentación del miedo, conocemos muy bien a lo largo de la historia. Lo más dramático, o uno de los casos más dramáticos, Europa, siglos XVI, XVII, procesos de brujería, 60.000 mujeres asesinadas por parte del Estado, simplemente para erigir una capa de protección contra la desgracia del cielo, la peste de entonces, la ira divina, no se habló del virus, sino de la ira divina en ese entonces. Todos tenían miedo al diablo y de tal manera se hizo este culto de la muerte para protegerse. O vamos al siglo XX, todas estas dictaduras en Latinoamérica latina se justificaron con el miedo, la presumida amenaza de un comunismo diabólico, y por eso fue presumidamente necesaria el estado de sitio, la dureza, la guerra interna, paramilitarismo y todas estas violaciones de los derechos humanos que conocemos. Y ahora, en la corona crisis, volvemos con un discurso de miedo frente a algo que no es tan peligroso como es presentado. Pero podemos señalar, profesor Bern, que dada la coyuntura, el estado sale fortalecido, que esta es una oportunidad para que estas políticas estadocéntricas tomen más fuerza ante una crisis del papel del estado en la sociedad contemporánea? Depende, depende. Vamos a decir el estado, seguramente el estado-nación o el estado también de policía, si usamos esta expresión, pretende crecer, pretende posicionarse. También después de todas las críticas que en la época de la globalización argumentaron, el estado va a morir, no tiene futuro, etcétera, etcétera. Este tiene también eventualmente una relación con estos debates. ¿El estado lo pretende? ¿Si lo logra? Esto es otra pregunta. Pues normalmente el estado no es fuerte si hace políticas duras, teatrales, sino si el estado existe en el corazón de la gente, si es aceptado, si es visto como un conjunto de justicia, pero si el estado simplemente limita, prohíbe, castiga, en este caso se forma una distancia al estado que es, a fin de cuentas, a mí me parece contraproducente. A fin de cuentas, el estado no gana más legitimidad, especialmente porque si miramos al futuro, yo estoy casi seguro que los politólogos, historiadores del futuro en 10 años, por ejemplo, van a mirar muy críticamente al manejo de esta corona política. Estamos en una suerte de laboratorio social a partir de esta pandemia, pero en sus análisis ustedes se centran en especial señalar los casos de Argentina, Perú y Colombia. ¿Qué es lo particular de estos países que le llaman la atención en esta elaboración de reflexiones que usted nos presenta? Bueno, en general podemos decir que múltiples estados de la tierra buscaron políticas en un cierto espectro con ciertas similitudes estructurales. Pero dentro de este espectro algunos estados actuaron un poco más represivos y otros gradualmente menos. Yo he mencionado estos tres ejemplos porque ellos realmente aplicaron este confinamiento en el sentido que significa la palabra encarcelamiento colectivo en casa usaron esta medida durante un montón de meses. Esto no fue la respuesta uniforme en todo el mundo. Por ejemplo, claro, también hubo en algunos países europeos estos confinamientos en forma del encarcelamiento. Francia, España, Italia, pero muchos otros países de Europa, por ejemplo, Alemania, nunca hicieron algo así, sino usaron lockdowns que evitaron intervenciones tan drásticas. Yo he mencionado estos tres países porque realmente encerraron durante múltiples meses el pueblo en sus casas y lo hicieron cada vez con una muy baja eficiencia protectora. Si comparamos, tenemos una muy clara respuesta. Frente a la difusión del virus, no podemos decir que más dureza significaría más eficiencia. No, esta sería superstición moderna. Fue más al revés. comparamos, por ejemplo, Argentina, muy represivo, y el país vecino, Uruguay, muy moderado. ¿Quién fue, a fin de cuentas, más eficiente en términos de contagios? Uruguay, no Argentina. O el país que tiene la mayor mortalidad en América Latina, porcentualmente visto en la población, Perú. Perú fue muy represivo, pero no logró buenos resultados. Y también en Colombia los contagios no se logró frenar. Es decir, esta dureza no funcionó. Este es lo trágico. Se hizo medidas muy duras, pero también muy ineficientes. Pienso, la respuesta es muy fácil a todo esto. Es una falta que los virus están bajo la soberanía del Estado. Se piensa que el ser humano y sus instituciones tienen fenómenos naturales como los virus bajo control. Pero lo que más parece ahora la experiencia es más la respuesta que esto solo es un deseo, pero no hay esta realidad. Los virus se difunden en los países absolutamente independientes de la respectiva corona política, es decir, no tenemos este bajo control, al igual como no tenemos el clima u otros fenómenos bajo control. Hablo del clima diario, no hablo del cambio climático, el clima diario. Estos estados policiales es más como dinámica de regímenes nacionales o hay una relación con mandatos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el mismo Fondo Monetario Internacional para incidir en las políticas públicas. Bueno, lo que me parece visible en la corona crisis es la Organización Mundial de Salud y ellos sugaron un papel muy importante por el cambio de definición de pandemia. Originalmente se definió siempre pandemia no solo por la difusión de algún tipo de virus o bacterias sino la definición dependió de la peligrosidad. Pero en 2009 cambiaron la definición, quitaron el peligro, ahora el peligro no existe en la definición sino pandemia es cualquier difusión supra regional de un virus también del virus menos peligroso del mundo pero este lleva a un problema la gente escucha cuando se habla de pandemia la gente escucha peligro llega la peste todos vamos a morir algo así aunque la OMS obiectivamente solo dice algo con un impacto viral se defunde es decir este también este cambio de definición es el punto de partida de este curso del miedo y tiene también el efecto que todos los estados no evalúan tanto los muertos también la causalidad virus muerto solo se revisa si hay un test positivo nada más y típicamente solo se cuentan tasas de infección según esta definición de la OMS aunque para el pueblo lo relevante sería un análisis profundo que es realmente el riesgo hay una pregunta que podrá sonar como con una sospecha en el fondo y es que en estos tiempos de pandemia también hemos visto grandes movilizaciones del poder constituyente podemos decir recientemente Guatemala pues en el comienzo de año Ecuador al mismo el país Colombia en Chile de alguna manera estos discursos estos dispositivos discursivos sobre el miedo y el control tienen como interés también contener este malestar social de la sociedad bueno por supuesto el debate de la reforma de la constitución chilena ya existió antes fue frenado durante varios meses por el miedo del virus pero finalmente los chilenos decidieron no queremos más esta carta del dictador de Pinochet que también me parece muy oportuno terminar la vida de esta constitución muy anticuada bueno hemos visto en América Latina múltiples movilizaciones sociales en 2019 en múltiples países también y en particular contra las injusticias sociales pienso esto fue predominante tanto en Chile como en Colombia también en otros países la corona crisis durante múltiples meses ha paralizado me parece estos protestas durante varios meses no funcionaron y a mí me pareció que esto fue también un interés de algunos políticos presidentes que ellos esperaron que terminan las protestas y ellos van a presentarse como salvadores nacionales etc etc pero pero a fin de cuentas este cálculo tampoco funcionó los chilenos reactivaron sus protestas o también vemos que por ejemplo en países de Europa se han formado nuevos movimientos de protestas muy en particular contra la corona política que no existieron antes es decir a fin de cuentas no se ha paralizado movimientos de protestas sino a fin de cuentas incluso me parece que hay más en ese orden de ideas que nos plantea profesor cuál es el panorama en términos geopolíticos o sea digamos en el caso del modelo chino sale fortalecido eso que va a incidir en las relaciones de la geopolítica en la región estos vamos a unos estados más policivos de la mano de la incidencia norteamericana cuál es esta relación geopolítica que usted puede ver en esta coyuntura si analizamos los efectos económicos algunos países tienen menos daños y otros tienen más daños países que son muy fuertes económicamente como por ejemplo Alemania bueno ellos superviven fácilmente esta corona crisis en cambio un país como Colombia tiene mucho más problemas económicos y de tal manera vemos también una relación en términos relativos los países del núcleo industrial salen como ganadores simplemente porque los países del segundo nivel de transformación industrial pierden más pero este fortalece al fin dependencias y no olvidamos que los países del núcleo industrial tienen este interés en extender huellas ecológicas zonas mineras zonas de aprovisionamiento en el llamado sur global y por supuesto este fortalecimiento de polarización facilita la explotación del sur esto no debemos desconocer este es un enorme riesgo y este riesgo es muy desfavorable para América Latina bueno en la geopolítica también se puede ver cómo funcionan las guerras económicas dentro del norte por ejemplo entre China y Estados Unidos donde hasta el momento según las cifras que tenemos China es el único país que económicamente no pierde nada mientras los otros por lo menos pierden algo es decir también relativamente China está fortalecido pienso esto hay que observar muy cuidadosamente y me parece mucho más importante estas preguntas que los debates sobre una vacuna por ejemplo finalmente en esta coronacrisis cuál sería el mensaje que usted les daría a quienes nos están viendo para no o ser más crítico frente a estas medidas políticas que quieren presentarse como salvadoras pero que tienen una lógica de sometimiento y control bueno a mí me parece muy importante tener la perspectiva crítica tener los ojos abiertos siempre si pasa algo muy excepcional que no tiene ninguna antihistoria que nadie ha esperado en este caso observar muy críticamente auto preguntarse que pueden ser las fuerzas de fondo los beneficiados que no son tan presentes en el debate oficial pienso esto es la recomendación principal que yo tengo ser muy crítico frente a esto lo que pasa o como el constitucionalista gargarela ha dicho hay un derecho a la sospecha yo creo es un poco más que el derecho a la sospecha es el deber a la sospecha pienso como un ciudadano responsable políticamente para un ciudadano responsable políticamente es importante esta sospecha y buscar explicaciones que tienen algún sentido político histórico jurídico y no este mito de que los políticos quieren salvarnos de un virus asesino bueno ahí está el derecho a la sospecha profesor muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios que han sido de gran ayuda para nosotros muchas gracias por la muy amable invitación y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos y nos veremos en otra oportunidad ya